Hola, muy buenos días, espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Fieres, por si no me conoces, y el día de hoy te traigo mi compra semanal en Walmart y también compré cosas en Pricho y quiero decirte que esta semana sí me volé la barda con los gastos. Ya verás al final cuánto gasté, siento que fueron pocas cosas, pero bueno, vámonos a darle a las compras. Y esta es solamente una parte de mis compras que realicé esta semana, así que acompáñenme a ver qué fue lo que compré. Vamos a empezar con estos tostitos que estaban en $10 pesos, compré 5 porque últimamente se nos están antojando mucho los tostielotes. Continuamos con esta anaranjada que solo me costó $10 pesos. Y luego están estas canelitas que estaban de la marca Great Value, que estaban en $25.50. Las chips Ahoy me costaron a $29 pesos. También están estos tres yogur que estaba a la oferta de $3 por $24 y cada uno a $9.50. Este Morelia me gusta mucho, lo dejé de comprar porque la verdad que subió demasiado, pero estaba en $31 pesos. La catsup me costó a $18.90. Esta catsup me gusta mucho. También están estos danoninos que me costaron $24.50. Estos me gusta congelarlos. Me regalaron estas cucharitas que les voy a mostrar, que a veces las uso para paletas. Y en este caso, yo sé que están muy grandes, pero de todas formas sí me sirven para los danoninos. También compré este pan pita que me costó en $34 pesos y se me antojaron para hacer unas deliciosas pizzas. Y esta semana dentro de mi menú semanal está las flautas, en jitomatadas de pollo y también milanesas. Así que me compré este pollo que costó en $61.88. La leche condensada, cada una estaba en $17 pesos, fueron $34 por las dos. Esta mayonesa de Great Value, la verdad que me gustó de muchísimo. Por eso la volví a comprar y solamente me costó $54 pesos. Este arroz de Great Value también es la primera vez que lo compro. Voy a probarlo. Me costó tan solo en $19 pesos. Como les digo, dentro de mi menú semanal está el hacer milanesa con espagueti. Entonces compré dos paquetes de milanesa. Una me costó en $42.84 y la otra en $49.77. De la milanesa fue un total de $92.61. También compré esta leche que me gusta demasiado también. Cada una me costó en $28.50. Fueron $57 pesos por las dos. También compré este papel de la marca Elite que también me gusta mucho porque tiene multicortes. Y me costó en $18.50 pesos. También compré estos sobrecitos que son para mi perro. Y cada uno me costaron en $12.05. En total fueron $24. No se crean, $24 no. Fueron $24.10, si es cierto, $24.10. Y por último compré estas tortillas. Fue un kilo, fue $13.40. Últimamente me está gustando comprar las tortillas en Walmart porque me salen mucho más barata. En Walmart o bodega. Y pues esta fue la primera parte. Vamos con la segunda parte de las compras que realicé. Que fueron, vamos a empezar con el jabón para la ropa que es el Carisma. Este me gusta mucho porque huele muy rico. Cada uno sale en $45.50, pero estaba la promoción de $2.60. Este jabón líquido para manos lo compré en Prichos y me salió en $20 pesos. Este limpiador de la marca Great Value, limpiador para cristales o vidrio, me costó en $15 pesos. Es la primera vez que lo compro. Esta me hacía falta el algodón y compré estas torundas. Son $150 piezas, me costaron en $24.30. El papel aluminio me costó en $39.90. Y estos lentes y unos capacillos también los compré en Prichos. Ya esta semana les toca el Día del Niño en las escuelas. Y pues es una semana loca y estas dos cosas las compré para realizar unos peinados para mi niña. Y también compré estos calzoncitos que me costaron en $35 pesos. Y por último también compré estas calcetas que me costaron en $59 pesos. Son dos pares de calcetas. Ya hacían falta. Yo sé que ya está por terminarse el ciclo, pero de todas formas ya nos hacían falta. Y ya les dije que por último, pero no. Lo último pues es enseñarle estas vinagreras que compré. Fueron dos. Una la quiero para el aceite normal. Y otra pues para la manteca o para el vinagre. Y esta jarrita que me encantó que también la compré en Prichos. Y estos tres me costaron a $20 pesos. Y bueno, aquí les dejo el total de lo que gasté esta semana. Fueron $909.61. Pero ya al salir de Walmart, ya ven que está Prichos. Me acerqué nuevamente y compré las dos vinagreras que me costaron $20 pesos cada una. Así que fueron un total de $949.61. Fueron en total 41 artículos. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Déjame aquí en los comentarios qué te parecieron mis compras. Los precios que encontré aquí en Colima. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, suscríbete por favor, me ayudas mucho. Y déjame también aquí en los comentarios qué tipo de videos te gustaría que yo te traiga. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por tu apoyo y bye.